Hola a todo el mundo, soy Daniel Álvarez y hoy vamos a hacer la comparación de el Ultegra R8000 y el 105 R7000 los que ya vieron el de montaña SLX vs XT es algo similar o igual lo que vamos a hacer con este de ruta si no lo ha visto, ahí les dejo el link, es simplemente comparar que tienen diferente entonces, lo primero que siempre me gusta dejar muy claro es que mecánicamente tienen exactamente las mismas tecnologías cada componente, o sea, si usted sale a montar con un grupo R7000 o R8000 su montada digamos que no va a variar en nada, tiene las mismas relaciones el shifter se va a sentir igual de corto porque tiene el mismo recorrido de palanca, tiene la misma ergonomía, etc. entonces, empecemos por la piñonería, en este momento estamos comparando dos piñones exactamente igual relación 11 a 28 y tenemos el Ultegra vs al 105, para empezar miramos que el material del Ultegra es un acabado mate este es un acabado con un brillante cromado y la diferencia principal, o una de las diferencias principales, es el anillo de cierre en este es de aluminio, entonces es más liviano y obviamente por eso también incrementa un poco el costo este es aluminio y este es acero y es también cromado, entonces ahí estos pequeños detalles son los que van haciendo que el grupo cueste más independiente de su desempeño, en la parte de atrás vemos que la arañita se ve muy similar pero también tienen acabados diferentes las dos son aluminio y vemos que la segunda sección de piñones los va a desbaratar, dejemos la pereza entonces, aquí tenemos la primera sección de los piñones, se ve muy parecida a pesar del acabado, inclusive la araña interna las dos, esto también parece ser aluminio, no se siente mucho el peso, pero la segunda tanda, la 105, los trae separados los trae todos separados, este, todavía vienen un set de dos piñones remachados en, esto parece fibra de carbono, si señor, esto es fibra de carbono y vienen dos juntos, los 105 vienen separados los separadorcitos de plástico, la diferencia en peso, que es lo que más preguntan la Ultegra pesa 250 gramos y la 105, 276, 26 gramos de diferencia esto todo lo arreglo ahorita, porque si no, no terminamos nunca sigamos con las, los BRs, herraduras, mordazas de freno, infinitos nombres que esto tiene entonces, bueno, vemos también, las dos son de aluminio, hay también algo de diferencia de peso mecánicamente exactamente lo mismo, tiene los brazos cortos para tener más rigidez son aerodinámicas, tienen exactamente el mismo molde, en todas las piezas exactamente igual diferencias, aparte del peso, el tensionador es diferente este es un tensionador, se ve más liviano, que es igual al del Durace y este es un tensionador, como el que tienen los tensores, los cambios traseros es diferente también, obviamente es un poco más pesado en general, vamos a ver la diferencia de peso Ultegra 177 versus 105, 185 eso nos da una diferencia de 8 gramos de diferencia seguimos con cambio trasero cambio trasero físicamente, bueno, vuelve el mismo molde veo esta uñita del montaje directo en el Ultegra es aluminio, este es acero y en el acabado se ve bastante diferente obviamente es mucho más pulido el Ultegra tenemos el tensionador de tensión del cable, valga la redundancia del tensionador se ven un poco diferentes este se ve como el barril es en aluminio, este en acero en la parte de las poleas las poleas del Ultegra son perforadas, tienen hueco las del 105 no en la inferior si, pues la superior no en la inferior se ven más parecidas las dos repito, insisto mecánicamente es el mismo funcionamiento diferencia de peso Ultegra 197 gramos 105 219 o sea, en este hay una diferencia de 23 22 gramos o sea, más o menos un 10% seguimos con los descarriladores descarrilador mismo tipo de montajes de cable, de ruteo los dos tienen micro o ajuste de tensión de cable montaje directo los dos los dos tienen la platina interna o este este de aquí deslizador de plástico para que la cadena no suene la horma exactamente igual veo diferencias como en acabados pero no se ve mayor cosa inclusive bueno, en este el peso no es mucho el Ultegra pesa 89 gramos contra 95 gramos son 6 gramos de diferencia vamos con las bielas en las bielas hay una gran diferencia por eso también una gran diferencia en precio entre ellas dos que es algo decisivo entonces se ven exactamente iguales otra vez la misma horma pero al reverso vamos a ver que las coronillas o la coronilla grande principal del Ultegra se ve maciza pero es mucho más liviana y mucho más rígida y lo mismo la biela la biela se ve maciza pero no es maciza son en realidad dos como decir dos cocas de aluminio pegadas y es una estructura hueca por dentro que le da muchísima rigidez y bueno tiene muy buen peso la 105 teniendo la misma forma por detrás vemos que no es una estructura hueca pues la la coronilla no es no se ve maciza que no es maciza esta se ve maciza pero no lo es es una estructura con con aluminio y carbono por dentro este es un un molde de aluminio entonces vemos que se ve perforado tiene estas cositas para darle la rigidez como estas alécticas son una parte estructural para darle rigidez rigidez a la coronilla pero como es un molde de aluminio es mucho más económico que hacer una coronilla como la del Ultegra o la del Durace aún así es más pesada obviamente y más económica todo lo que es más liviano es más costoso eso es así esta la biela 105 vemos que es un molde de aluminio biela maciza y aquí esta parte del molde es hueco es una estructura entonces es mucho más fácil hacer un molde para vaciar aluminio que hacer dos estructuras huecas y juntarlas y pegar y bueno tiene un proceso diferente entonces en las bielas tenemos una diferencia de peso de 479 gramos esta Ultegra contra 517 gramos o sea que tenemos 21 21, 31, 38 gramos de diferencia en las bielas la verdad tampoco es tanto la diferencia de peso perdón y por último tenemos las palancas las palancas tienen exactamente la misma ergonomía la misma movilidad si del modelo anterior a este se mejoró que es un 24 menos de 24% menos de movimiento eso es tanto en la Ultegra como en la 105 o sea que si usted se monta en las dos va a sentir la misma ergonomía y el mismo recorrido de palanca y lo mismo cambia materiales y acabados la potencia el frenado también es la misma y unos pequeños gramos de diferencia inclusive los cauchos se ven también iguales se ven no son los mismos entonces bueno diferencia de peso Ultegra 432 gramos y 105 482 tenemos 50 gramos de diferencia de todos los componentes que hemos pesado estos en porcentajes son los que más tienen diferencia tienen un poco más de 10% de diferencia entonces el total del peso de los grupos es este para el 105 y este para el Ultegra y bueno la diferencia de precio también se las pongo aquí ojo que yo normalmente no hay precios públicos va a dar un precio público sugerido es un estándar lo encontrarán 5% más caro 5% más económico voy a dar un precio solo para que vean la diferencia de precio entre los dos grupos bueno y vamos a ver que la diferencia en precio es más de un 30% como un 35% más o menos y en peso está entre un 10 y un 15% entonces Ultegra si ya nos vamos a comparar con el Durex Ultegra versus Durex que ya el precio es el doble y la diferencia en peso también es poca y lo mismo en montaña pasa con el XT el XT versus el XTR va a ser el XTR el doble y la diferencia en peso es poca entonces siempre para mí el Ultegra en ruta será el mejor costo-beneficio estando ya en gama alta sintiéndose uno bien con un grupo que no le va a envidiar nada a nadie más y lo mismo en el XTR con el XT el XT es también el grupo mejor costo-beneficio espero que les haya gustado no sé si me pasó alguna información acá en el video cualquier cosa me preguntan y nos vemos en el próximo video chao suerte chau Gracias.